que es la cocina, ah, qué rico, pero antes vamos a echar el bailongo porque apenas es martes, muchachos. A ver, yo sigo su coreografía. ¡Eso! Es que hay que tener actitud, báilenle como deben de ser. Y un saludo a toda la gente que se conecta a través de nuestras redes sociales oficiales de Salesol, que son, miren, un éxito, ¿eh? Como en ningún otro programa de televisión. Y ahora sí, ¿qué les parece, muchachos? Y vamos a cocinar. Muchachos, el día de hoy en la cocina tenemos a una persona súper especial, la chef. ¿Te puedo presentar así? O bueno, como se dice en Estados Unidos, la chef... Chef... Rebeca Jones. Chef Rebeca Jones. Rebeca Jones, señores. ¡Bravo! La chef Rebeca Jones, que me decía, Rebe, que vas a hacer una receta de tus favoritas. Vamos a hacer una receta que es mi favorita, que son las albóndigas con atún fresco y canela y piñones. ¿Canela? Sí, con canela. Primero vamos a preparar nuestra salsa de tomate que lleva aceite de oliva. Esa ya está hecha. Ya está hecha. Con suficiente cebolla blanca, cortada finamente, perejil picado, cuatro dientes de ajo, una cucharada de orégano seco, dos latas de jitomates de esos pelatis, sal de mar, pimienta, vinagre de vino rojo. Eso ya al final echan un glug para que sepa rico. ¡Uf! Vamos a freír acá, Pablito. Aquí, ponemos el sartén. El atún lo van a cortar en pedacitos lo más chiquito posible. Ven, amigo, ¿quieres una cucharita? Muchas gracias, amigo. Luego le vamos a poner... Agua es que brinca, ¿eh? Agua. Con ganas, con ganas, Pablito. Ahora le vamos a poner una... ¿Dónde están las cucharitas? ¿Qué necesitas? Una cucharita. Una... Eso. Vamos bien. ¡Eh! Está faltando, Baja. Sí, sí, sí. Miren, la canela le da un sabor increíble a esto. Ok. Sin miedo, amigo. Sin miedo, vamos. Dale a la cámara. Vamos, Tom. Vamos, Tom. No, ya no me he encontrado en piñones, pero no pueden hacer con tantitas almendras, ¿eh? Le echan las almendras. Así es que qué buena combinación, ¿eh? Fabulosa. ¿Dónde está la palita? ¡Ay, qué rico huele! ¿Una palita? No te voy a contar. Y esto empieza... Entonces esto ya lo freímos. Pero obviamente que como el atún fresco, cuando lo preparan, quieren que quede nada más selladito. Oye, y luego luego se sella bien rico, ¿ya viste? Sí, ya sello. ¿Ya quedó? Ya sello, ya sello. A ver, espera, un tatito más. Ya sello. Échamelo acá. Lo echamos acá. Ajá. Claro que sin tanto aceite. Sin tanto aceite. Vamos a ver si podemos quitarle el aceite. ¡Oh, tranquilos! ¿Eh? Ya, ya, ya. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sin aceite. Háganme cuenta que esto ya se enfrío. Esto ya se enfrío. Y bueno, una vez que se enfríe, le vas a echar dos huevos. ¿Completos? Completos. Sobres. Completos, luego le vamos a echar. Muchas ganas, muchas. Rayadura de limón. Ok. En serio, dos minutos, espérate, se acaban de empezar. ¿Qué más? ¿Parmesano? ¿Cómo crees? ¿Parmesano? Ay, me... No, no te rayes. A ver. Orégano, un poquiz de orégano. Oye, el par... ¿Qué es eso? Ay, más parmesano, Pablo. Si no es para vender, Pablo. Es que yo soy intolerante. No, pues ya. ¿En serio? Ya me morí ahí, yo ya me morí. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más lleva? Ah, lleva la... Bueno, el jugo de un limón. Oye. A ver, te lo parto. Creo que el quesito que le acabamos de poner es para que agarre como el cuerpo para poder hacer la sabónica, ¿no? Exacto, y nos falta el ingrediente principal que es para que agarre. Tantito, ándale. Tantito pan molido. Oye, que si no tienen pan molido, ¿sabes qué hago? Pango. De repente agarro... Bueno, aparte, con la galleta salada, la rayo y pum. Ándale. Ah, muy buena idea. O con cereal. ¿Sabes qué? No sé qué es esto que me pusieron por acá. Esto es soya. Ah, pero no lleva soya. ¿No lleva soya? No, no lleva soya. Lleva perejil. ¿Sabes qué? Como se ve que está buenísima la receta y decían que tenemos dos minutos, yo voy a poner de mi tiempo cinco minutos más. ¿Y qué? ¿Qué dan así? Yo pongo cinco minutos más. Ah, bueno, sí. ¿Y esto ahora qué? Esas son las fritas que ya no tuvimos tiempo de creerlas. Nadie las dio. No, ¿cómo no? Te digo que te voy a dar más tiempo. Ah, ¿sí? Ah, entonces sí. Salen. Bueno, entonces fríenlas. Las fríimos. Ahí está tantito. Y entonces... A ver, amigo, aquí hay tantito aceitito. Oigan, tienen que hacer mientras su linguini, ¿eh? No se les olvide que esto va sobre una cama de linguini, luego le ponen, o espagueti o lo que tengan, y luego le ponen las albóndigas frititas como las está haciendo Pablo. ¿Y es una delicia? Es una delicia y lo sirves con la salsa marinara. A ver, vamos a ponerle un poquito más de aceite. Ponle un poquito más de aceite. Tiene que ser, eso sí. Ahora sí. Ahí está, mi rey. Estos son unos... Estas estufas son diferentes. Estas estufas son muy modernas. Yo todavía soy de leña. Yo también. Yo también. Oye, pero esto está oliendo delicioso y todavía no lo hacemos, la combinación, o sea, lo que está... ¿Cómo se llama esta cosa? Canela. La canelita. Los piñones, sí. Nunca había oído. La canela en la comida es excelente. Además de que es un gran antioxidante. Es buenísimo. Almendra, ralladura del limón. Está increíble. En lugar de almendra deberían ser piñones. Ok. Pero los piñones luego son muy caros. Pero son de la familia. Le puedes meter, creo yo, nuez. No es, lo que tú quieras. Los almendras son buenas para la memoria. No lleva parmesano sobre la pasta, ¿eh? Así lo sirvieron con parmesano, pero no. Oye, a ver. Va con perejil. ¿Me aviento una o no? Aviéntate una. ¿Sí? Sí. Yo me... Sí, chiquita. Espérame, déjame poner un poquito más para que agarre. ¿Tú cocinas muy seguido, Rebeca? Pues cuando tengo tiempo, sí, la verdad es que sí cocino. ¿Sí? Y tú, Carlos, yo cuando tengo hambre, o sea, diario. Así, ¿no? A ver, yo soy de buen... A ver, a ver. Yo soy de buen comer, muchachos. Pues la mitad de eso, no, hombre, eso es como patina más. Ah, esa está muy grandota. Mira, ahí está. Lo que tienes que hacer es... ¡Masajea, masajea! ¡Ay, masajea! ¿Saben lo que pasa? Un buen tip para hacer albóndigas es... Ahí está. También mojar la mano entre albóndiga y albóndiga. Ok. Para que no se te quede todo pegado. Para que no se quede todo pegado. Mira, ahí está. Ahí queda bastante buena. Ahí les va, muchachos. Muy bien. Pero da el tamaño de la de Charlie, ¿no? O sea... Qué rico. Como él, así. Oye, pero les aconsejo que esta receta la hagan un día antes. ¿Por qué? Porque entonces meten las albóndiguitas al refri y quedan súper duritas, así, bien bonitas. Y al día siguiente ya nada más lo único que tienen que hacer es feírlas. Ay, Pablo, llámela a la de Charlie. ¿Qué estás haciendo? Es que tienes que darle tiempo. Esto es con amor, papá. Ve las que yo hice, mira. Intactas. Ay, ¿verdad? Se están volviendo bien bonitas. ¿Sabes qué? Se ve que no eres una mujer ordinaria en una vida extraordinaria. Eso, una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria. Oye, ¿estás en el teatro, además? Estoy en el teatro, sí, mira. ¿Qué días? Yo estoy, los jueves, los jueves nada más a las 8 de la noche, una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria. ¿Y también cocina? Y también cocina. ¿Y sabes qué? Cocina. El marido le exige que todos los jueves haya ribeye. Ay, claro. ¿Es en serio? Sí. Y entonces, como no hay ribeye, para esa noche le prepara chilaquiles y se desata un drama en la obra. ¿O sea, es de buen comer? Es de buen comer. Ella más bien es cocinera, no es de buen comer. A ver, y te voy a dar... Ella es cocinera. No, yo, Charly, están muy aguadas. Amigo. No, Charly, no, Charly. Lo que pasa es que fue mi culpa, porque yo le puse mucho huevo, yo creo. Vamos a ver cómo te quedaron estas que tuviste más tiempo de hacerlas. Yo creo que sí, mi amor. Y yo voy a ser completamente sincero, porque de que tengo paladar, tengo paladar. ¿Quién quiere? Primero, como buen chef, voy a ver el espagueti. Déjame ver. A ver. Muy bien. Ajá. ¿Se ve bien? ¿Está al dente? Déjame, a ver, se siente bien. ¿Bien? Al dedo. Ahora déjame ver la albondiguita. Está petacona, está con cuerpo, sí. A ver, pruébala. Bueno de que pruebes. A ver. A ver. ¿Sí?